Música Inquieto, rápido, juguetón, gracioso, atractivo y a simple vista inspira ternura. También es conocido localmente como lobito de gallinero o lobo de gallinero. Como su nombre lo indica, es un animal carnívoro que se alimenta principalmente de pequeñas aves, de serpientes, de lagartijas, de huevos que se encuentran en el bosque. A pesar de su apariencia muy atractiva, muy cariñosa si se quiere, estos animales al igual que otros son animales silvestres, no son animales domésticos. Aunque este es aún un bebé grisón, ellos no suelen crecer mucho, pero su tamaño no le es impedimento a la hora de buscar alimento. Son animales extremadamente raros, estos animales muy pocas veces se ven. Es una especie que se caracteriza por tener una dentadura muy fuerte y se puede alimentar, a pesar de su pequeño tamaño, puede capturar animales que son incluso mayores que él. Se puede alimentar usualmente de animales pequeños o aves pequeñas, pero también puede lograr capturar y alimentarse de piezas mayores, de muchos mayores que él, como es el caso de los ñeques e incluso los conejos pintados. Poco a poco se vuelve a adaptar al bosque. No es tan fácil luego de haber estado en cautiverio. Es una especie bastante adaptada al ecosistema tropical, al bosque húmedo tropical. Este es el Parque Nacional Camino de Cruces, con 5.000 hectáreas de bosque, que se convierte en ese hogar, en esa casa de cientos de especies. Y es este grisón, o también conocido como el lobito gallinero, el nuevo habitante. Fue encontrado por moradores del sector de Alcaldedía. Los mismos los rescataron producto de las fuertes lluvias, y estos nos llaman a nosotros y nosotros procedemos a rescatarlo. Y en su paseo diurno tiene tiempo hasta para un chapuzón. Y es que este animalito también tiene sus habilidades en el agua, tal como sus familiares más cercanos. La vista no es su mejor sentido. Desarrollan más el del oído y el olfato. Además, saben muy bien marcar territorio o trazarse caminos. Y en la noche lo soltamos, le damos libertad para que él explore y se vaya acostumbrando a su ambiente natural. Creemos que en la cola tiene unas hormonas o unas férmonas que él libera y él va marcando más o menos por donde va caminando y así él puede retornar hasta donde él pernocta. Este pequeño se ha convertido en el consentido del Parque Nacional Camino de Cruces. Pero que este gran bosque, que es el parque nacional más cercano a la ciudad, colinde con importantes carreteras, hace que estos animales estén en peligro constante. Pero ese sistema de carretera precisamente es uno de los mayores problemas para la fauna silvestre, porque cada día vemos animales atropellados. Cada día vemos que las personas acceden fácilmente a las áreas naturales y pueden extraerlos. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Áreas protegidas, vacías. En caso de que nos encontremos estos animales bebés o inmaduros en el bosque, deberíamos dejarlo en su lugar. A pesar de que podamos pensar que las madres lo hayan abandonado, en ocasiones los animales inmaduros se mantienen en sitio, cerca de su madriguera, mientras sus padres salen en busca de alimento. Y es que se le hace un daño terrible a estos animales, por eso los guardaparques le enseñan a este grisón a adaptarse nuevamente a la vida silvestre para que pueda sobrevivir. Cuando no los pueden controlar, los traen. Y cuando uno libera o trata de insertar unos animales de esta índole, no sabe cómo cazar, no sabe cuáles son sus depredadores. Entonces, él tiene que ir de poco a poco para que se vaya adaptando. Usted puede hacer mucho por estos animales, es cuestión de conciencia. Desde manejando a velocidades menores, cuando pasamos por estos parques nacionales, a conducir también a menores velocidades durante la noche, porque tenemos una visión reducida, podemos ver que estos animales están cruzando de un área a la otra. Igualmente, si encontramos animales silvestres que están vendiendo en las calles, en ocasiones vemos que venden monitos o que venden loritos o lo que fuera, debemos procurar no comprarlos. A pesar de que sentamos que estamos salvándolos al comprarlos, no debemos hacerlo porque al hacer esto, estamos promoviendo, de hecho, el tráfico ilegal de vida silvestre. Entre el espesor de este bosque, entre hectáreas y hectáreas de vida silvestre, se guardan cientos de años de historia, pero el desarrollo acelerado de la ciudad de Panamá y la inconsciencia de algunos seres humanos amenazan con todo. Y así como este pequeño y simpático grisón, los miles de sus habitantes seguirán la lucha entre la libertad y la supervivencia en su pequeño mundo verde. Siria Miranda, TVN Noticias.